Hola y bienvenidos al primer vídeo del 2021, espero que este año nuevo haya sido excelente para ustedes y que se mantengan sanos y seguros lo que resta del año. Lamentablemente no son buenas noticias las que tengo para este primer vídeo pero esperemos que conforme vaya pasando el año se den mejores noticias. Quisiera empezar con la noticia de Gugudan. Jellyfish Entertainment que es la agencia de Gugudan anunció el 30 de diciembre de 2020 que el grupo cesará todas las actividades el 31 de diciembre de 2020, lo que marca su disolución este día. En una declaración hecha en su fan café oficial de Gugudan, Jellyfish Entertainment compartió la triste noticia con sus fans de todo el mundo. La declaración la voy a leer tal y como la subieron. Dice, hola este es Jellyfish Entertainment, primero nos gustaría agradecer a todos los fans que han enviado su amor y apoyo a Gugudan. Les escribimos para informales de nuestra posición oficial con respecto al futuro de las actividades grupales de Gugudan. Gugudan que ha estado trabajando duro y han sido muy queridas desde su debut finalizarán las actividades oficiales del grupo el 31 de diciembre. Después de una serie de discusiones largas y profundas entre la compañía y las artistas, acordamos terminar las actividades del grupo. Aunque las actividades grupales terminarán, haremos todo lo posible para brindar todo nuestro apoyo a las diversas actividades personales de las miembros, como en la música y la actuación. Gracias nuevamente por su apoyo a Gugudan y nos gustaría disculparnos sinceramente con los fans de Gugudan por la repentina noticia. Finalmente continúen enviando su amor y apoyo a las miembros que se embarcarán en nuevos caminos. Si tú eres fan de ellas, probablemente ya te esperabas esta noticia. Principalmente por el largo periodo de inactividad del grupo y porque a principios de diciembre, Selly se dirigió a su propia cuenta de Instagram para publicar varias imágenes que mostraban ciertas leyendas que parecían haber presagiado la disolución. Lo cual probablemente fuera porque las chicas ya habían tenido pláticas con su agencia. Pero con respecto a estas, su primera publicación fue una foto de una vista fuera de una ventana en un avión junto con la leyenda. Si el tiempo pudiera volver a hace seis años. Y en la siguiente foto, de otra vista fuera de una ventana, Selly agregó, no me permitiría arrepentirme. Lo que se suma a la sospecha de que las miembros ya habían decidido desde ese momento terminar con el grupo, fue que Seiyon respondió a la publicación con palabras de aliento y comentó, creamos que simplemente estás aquí ahora porque estabas allí en ese momento. Hicimos un buen trabajo aguantando. Gracias Selly. Además de esto, antes Selly despertó cierto interés al hablar sobre ser enviada a casa por su agencia luego de su aparición en Produce Camp 2020. Ella dijo, He sentido una gran diferencia de fama entre las dos miembros ya reconocidas y el resto de nosotras. A principios de 2019 me dijeron que me fuera a casa. Cuando pregunté cuándo debía regresar, me dijeron que no lo hiciera. Otras miembros recibieron la misma instrucción. Traté de aguantar, pero terminé teniendo que irme. Tenía miedo de que mis padres se enteraran. Por si no lo sabías, Gugudan debutó en 2016, mientras Seiyon y Mina estaban en IOI, junto con la aprendiz que también participó en Produce 101, Kim Nayeon. Las tres fueron la columna vertebral del grupo Gugudan y debutaron oficialmente el 28 de junio de 2016. He Young dejó el grupo en 2018, lo cual convirtió a Gugudan en un grupo de ocho miembros. Su último lanzamiento musical antes de su disolución fue en noviembre de 2018. Por el momento se sabe que las chicas continuarán bajo la agencia Jellyfish Entertainment, ya que su contrato expira hasta 2023. Ahora hablemos sobre Il-hun. Cube Entertainment acaba de anunciar que Il-hun ya no será parte de B2B, luego de su escándalo sobre una sustancia no permitida en Corea. Si te quieres enterar sobre toda esta situación, te invito a que veas este video. En su declaración oficial publicada a los medios de comunicación, Cube Entertainment compartió que también Il-hun quería dejar el grupo. La declaración es la siguiente. Hola, este es Cube Entertainment. En primer lugar, nos gustaría disculparnos por el problema causado por nuestro artista John Il-hun. John Il-hun está reflexionando profundamente sobre sus acciones de romper la confianza de muchos fans y hacer que se sientan decepcionados. También tomamos este asunto en serio. Y después de una cuidadosa discusión, hemos decidido respetar su opinión de no querer dañar más al grupo. Il-hun ha decidido dejar B2B hoy. Él siente un gran sentido de responsabilidad por la situación actual y hará todo lo posible para llevar a cabo fielmente cualquier investigación futura. B2B continuará sus actividades como un grupo de seis miembros en el futuro y continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para apoyar a B2B y ayudarlos a mostrar un lado musical más maduro. Una vez más, gracias por apoyar a B2B y nos gustaría disculparnos con los fans. Ahora que ya te enteraste sobre la disolución de Gugu Dan y el hecho de que Il-hun ya no forma parte de B2B, me gustaría saber cuál es tu opinión. Con respecto a la situación de Gugu Dan, en mi humilde opinión, la verdad es que es algo que ya se veía venir. Y pues, lamentablemente su empresa no supo cómo mantenerlas activas. Con respecto a lo de Il-hun, la verdad es que B2B ha sido un grupo que me ha gustado por muchísimos años. Y es complicado imaginarme a B2B ahora como un grupo de seis miembros. Pero dime tú qué opinas. Gracias por ver este vídeo y te espero en el próximo. Adiós.